Siempre me ha fascinado esto. Oh, allí está. Miren eso. Llegamos al punto en el que si agregas más aire se rompe, ¿no? Si se fría mucho, sí, explotará. Siento mucho respeto por todo tipo de arte. Poder ver a un maestro trabajar su arte es una belleza. La producción completa está detenida, Laurent. Lo siento. Regresaré a trabajar. Claro. Detesto arruinar la fiesta. También volveré a trabajar. La rosa es la flor del estado de Nueva York y quiero hacer unas rosas de azúcar. Hacer estas rosas es algo que disfruto mucho. Prefiero hacer rosas que cortar madera. ¡Gracias! ¡Gracias!